Hace 13 años, corríjeme si estoy equivocado, con pareja y con hijos, ¿cómo sales a la vida 13 años después, Ana Georgina? Vicente, bueno, la mayoría ya, y lo he compartido, Eduardo también pasó momentos muy difíciles, muy fuertes porque él también fue golpeado y amenazado y todo eso, entonces él siguió apoyando hasta donde pudo, llegó el momento en que vio que esto no avanzaba y pues como todo ser humano decidió hacer su vida y pues mis hijos terminaron con su papá, con su padre y pues en estos 13 años yo no los he visto, no he tenido la oportunidad de verlos, así es que mañana será un reencuentro increíble ¿Ya has platicado con ellos? Sí, claro, están muy emocionados, muy contentos, no lo pueden creer tampoco, así es que yo creo que tienen la misma emoción, bueno, yo los dejé pequeños, ellos me vieron diferente, ahorita estoy completamente diferente, no me reconocen ¿Y tus padres? Ay, mis padres ya están ansiosos y ¿qué te preparo? ¿y qué te hago? y que dame un café y unos huevitos, mami, yo quiero casa, quiero ustedes, quiero su compañía, quiero sus abrazos, sus besos que no he podido tener en estos 13 años Ahora, ojo, un amparo es el que te tiene afuera, pero no has sido todavía declarada inocente, has sufrido, yo le he llamado las injusticias de la justicia mexicana, ¿cómo te hace sentir eso? Para mí es una gran oportunidad, para mí, haber ganado o que la Defensoría Federal haya ganado ese amparo es un logro porque abre puertas, Vicente, no solo para mí, para las que se quedan atrás, para todas mis hermanas, mis compañeras, abre las puertas para que tengan esa misma oportunidad, para que tengan esa misma esperanza de reencontrarse con sus familias, porque hay más delitos igual que el mío, hay más, muchos, Vicente. Entonces, a mí me da mucha alegría, repito lo que te decía hace un momento, el sistema judicial está modificando, está mejorando, está avanzando, así lo veo yo, bueno, así lo vemos nosotros que estamos de este lado, ¿verdad? Y hay muchos que lo vemos como lo podrido en nuestro proceso de transformación en México, que se necesita una limpia, que se necesita una reestructuración, que se necesita una reforma al poder judicial, ¿estoy equivocado? No, tienes toda la razón, yo no le llamaría podrido, es muy dura esa palabra, yo siento que hace falta más humanización por parte de todo el personal ejecutivo, no sé cómo llamarles, el personal ejecutivo de nuestro poder judicial, yo, Ana Georgina, ahorita, desde mi vivencia, a mí me gustaría que se hiciera algo para que esta situación que yo viví, que seguimos viviendo más personas, se modifique, ¿en qué sentido? Desde nuestra experiencia poder decir, magistrado, ¿sabe qué? A la hora de las audiencias hay estas fallas, hay estas anomalías, yo siento que de ahí empezaríamos a mejorar, ¿sí me explico? Haciéndoles ver esas fallas, porque ellos están afuera, ellos no se dan cuenta, nosotros sí porque lo vivimos, porque estamos viviendo el proceso, el juicio, entonces ayudarles desde nuestra experiencia a decir, aquí hay que mejorar esta situación, ¿sí? Y aplicar las leyes como son, no nada más que estén ahí bonitas y se escuchen, decía mi amiga Betty, como poemas, no, que realmente se lleven a cabo como son, no a conveniencia, sino realmente como son, desde ahí habría una gran, gran mejora. Has hecho amistades.